Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado More Zombies Esta para la 1.3.2 funciona con Mod Loader y se copia todo en la .hard y funcionará perfectamente Este es un mod bastante descargado y bastante famosete porque incluye diversos zombies Y bueno, vamos a verlo en profundidad mejor Bueno, antes de ver cualquier zombie, este mod incluye una nueva capa Que es para ser exactos esta, la del creeper, bueno, te la incluye quieras o no Y bueno, simplemente esto, no sé por qué hoy no se ve mi skin, deben estar los servidores un poco jodidos Pero bueno, en fin En primer lugar encontraremos el zombie notch, que es para ser exactos este Lleva la skin, una parte de la skin de notch, y como veis, bueno, la cara también Este raramente dropea, bueno, dropea manzanas, ¿vale? ¿Veis? Manzanas, y raramente dropea manzanas de oro Bueno, las de notch, ¿vale? No las de chef, sino las de notch En segundo lugar, y no, no es ese, encontraremos el zombie minero, ¿vale? Que lo que nos podrá dropear es entre 0 y 4 de cobblestone Bueno, en este caso me ha dropeado 2 También podremos encontrar el monstruo de las galletas zombie Es decir, monstruo de las galletas típico, pero zombie Da un poco de grima, pero bueno Nos podrá soltar entre 0 y 4 galletas, ¿vale? Y es el doble de rápido que un zombie normal Bueno, en este caso no me ha dropeado A ver, ¿veis? Nos puede dropear galletas, no sé por qué todo el rato me está dropeando A ver, vamos a comprobar si realmente es más rápido, ¿no? Como veis, corre un poquito, un poquitín No se nota mucho, porque ya son suficientemente lentos los zombies Pero se nota, se nota un poquito Hostia, ¿dónde ha ido? Adiós En siguiente lugar encontraremos el zombie creeper Sí, que es este Que lo que nos dará puede explotar, ¿vale? Como veréis Y el radio es un poquito más grande, ¿vale? En caso de que lo matemos Nos podrá dropear entre 0 y 4 de TNT Los dos siguientes Los dos siguientes que veremos serán el zombie pirata, ¿vale? Que es este, que no se quema ¿Cómo? No, no tiene coherencia Pone que no se queman a la luz del sol Y ahora se me está quemando Joder, esto está muy alto Pone que no se queman a la luz del sol Pero se me está quemando a la luz del sol Es estúpido Y pone que este tampoco se quema a la luz del sol Vale, bravo, bravo En serio Me han de modificar la página Bueno, como habéis visto son mentiras Bueno, en fin Vamos a ver exactamente cómo funcionan, ¿vale? Este es el zombie El zombie pirata Que como veis va un poquito más rápido de lo normal, ¿vale? Ataca el doble de fuerte que un zombie normal Nos puede dropear hasta 4 nuggets de oro Porque no hay otro tipo Si no hubiese En fin Y puede incluso dropear oro o espadas de oro Es una curiosidad También encontraremos el zombie pa ¿Vale? Que no sé qué significa pa O sea, el significado de pa Este zombie creo que es uno de los más jodidos ¿Vale? Puede dropearnos Leather O sea Mierdosa Leather Que no queremos para nada Puede correr más que un jugador ¿Vale? O sea, puede llegar a correr más que un jugador Podemos comprobarlo Bueno, ahora no Porque es tonto A ver, tú fuera Y tú también fuera Bueno En fin Que puede dropear Ahí, puede dropear Puede correr más que un jugador Representa que puede aguantar la luz del día Pero como habéis comprobado No Y eso que nos da Leather Bueno, como veis Sí ¿Veis? 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 Está corriendo más rápido que un jugador Así que Ah, por cierto Me había dejado de Eh Esto Leather Otro zombie que podremos encontrar Es el Nether zombie Este zombie es Como el pigman ¿Vale? El Bueno, el pig zombie Perdón Pigman no Porque no existe Bueno, existe Pero no Da igual Este es como el pig zombie ¿Vale? Eh Lo encontraremos en el Nether Principalmente Y nos puede dropear Pues Eh Carne Carne podrida Aunque pone Es que no No sé por qué está Hay cosas mal escritas No en la página Así que tened cuidado De lo que leís Porque No es verdad Pone rotten fish Pero bueno En fin Eh Es invulnerable al fuego ¿Vale? Como ya sabéis Los pig zombies Son invulnerables al fuego Así que si le metéis Un cubo de lava Pues Se quedará tan ancho Bien Ha funcionado Y bueno Eh Como ya he dicho Puede dropear Rotten fish No Rotten Flesh Es flesh En fin El siguiente que encontraremos Es el Zombie Cyborg Eh Este Lo que nos dropeará ¿Vale? Es redstone Bueno Es un poco lógico Ya que es un cyborg Pues nos Nos podrá dropear Entre 0 y 4 de redstone Todos son iguales Así que Eh Puede Puede atacar Eh Bueno Puede destruir Circuitos de redstone Si ve Y cosas de estas Como Bueno Ha volado Pobrecillo Es un cyborg Bueno Eh Se comporta como un zombie normal Y simplemente es eso Que puede llegar a romper Cosas de redstone Si lo ve El siguiente El siguiente es el zombie enano Dwarf Como lo queráis llamar ¿Vale? Eh Este zombie lo que Lo que hará ¿Vale? Es Ataca Bastante Más rápido ¿Vale? Que un zombie normal Aunque no anda mucho más rápido que tú Bueno Sí Anda más rápido que tú Y ataca O sea Me estoy liando Ataca más rápido Vale Se está haciendo de día Bien Lo que yo andaba diciendo Es que Corre más rápido que tú Ataca muy rápido Lo que pasa es que Solo te quita medio corazón Por cada ataque Así que Necesitará bastantes más ataques Para poderte matar Y Dropea Tatan Coal Entre 0 y 4 El siguiente que encontraremos Es el zombie king Eh Este representa que lleva Una armadura de diamante ¿Vale? Bueno de diamante Sí de diamante ¿Vale? Y por lo tanto Anda bastante más lento Que un zombie normal Lo que pasa que Podremos estar media hora Para matarlo Como acabáis de ver Le he dado con esto Y no ha muerto Eh Puede dropear oro O cosas de oro Raramente Puede dropear Por ejemplo Una armadura de oro Y por lo tanto Pues eso Puede dropear cosas de oro En penúltimo Legal Legal En penúltimo Lugar Podremos encontrar El zombie disco ¿Vale? Que es este Aunque la textura Está mal hecha Pero bueno Lo aceptaremos Este Podrá Anda bastante Rápido ¿Vale? Ya está todo el rato Moviéndose Y nos podrá dropear Cajas de música Bueno Cajas de música No Bloques de música Incluso Disco Raramente Es bastante raro Así que he tenido Bastante suerte Pero sí Nos podrá dropear Estas cosas En último lugar Nos encontraremos Con Herobrine Zombie Este corre Muchísimo Muchísimo Está todo el rato Por el mapa Corriendo ¿Vale? O sea Tienes una probabilidad De encontrártelo Ahora no sé Por qué cojones Estás quieto Me estás dejando mal Empieza a andar Empieza a andar Empieza a andar Que andes No anda Sí Esto es andar rápido En serio En serio No hace ni ruido Das pena No eres Herobrine Tú no eres nada Herobrine dice Si Herobrine te viese Se reiría de ti Das pena Uuuu Uuuu Y aunque he dicho Que era el último El de Herobrine Hay otro mob Que no podemos Spawnear ¿Vale? Que aparecerá Por los mundos Y es un Es un superviviente Superviviente ¿Vale? Entonces necesitaremos Iron Para poder Para que nos siga Si queremos Que nos siga Y veréis Que ataca A los zombies ¿Vale? Entonces Si queremos matarlo Simplemente nos dará pan Así que no merece La pena matarlo Es preferible Conservarlo Como amistad Y dicho esto chicos Espero que os haya gustado El mod La verdad es que está Bastante curioso Incluye muchísimos Muchísimos zombies Y muchas maneras De conseguir objetos Alternativamente Y dicho esto chicos Espero que os haya gustado Le podéis dar a like Y a favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós